¡Susos! Seguimos aquí con Desusos. ¡Sus! En este gran programa, este viernes, 13 de agosto, en la estación, está yo el maestro Celia Riz... ¡La tengo viva! La estación, la grabación de nuestro programa a las 6 y 30, para que vayan. El programa se desmitirá el 8 de septiembre. Y vamos a entregar el concurso de Cali, ya otra cosa. El segundo premio de Cali, la gasnadora, el nombre es... ¡Pavos la risco! ¡Pavos la risco, esas patas! El teléfono es 4, no mentiras, no vamos a ver el teléfono. Se gana un televisor LSD de 22 pulgadas, que aquí tengo la caja. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque yo siempre digo, ¡ay, se ganaron algo y nunca me creen! Entonces aquí está de 22 pulgadas, va con la caja incluida. Adentro está el televisor. Se lo juro. Es que es confiancita. Ahí está el televisor, un aplauso para Paola Risco. Y en Río Negro también estaré esta semana en el estreno de la Osma Tirando Caja con Suso 2. Ya saben, el sábado 17 de agosto a las 7 y 30 de la noche, Infosmes, 566-1912. ¿Para qué despues? ¡Ah, es el 14 de agosto! Apenas vayan otra fecha, me jodí. Vos te imaginas la vez, y en otro día. Y que Alcos Prat está de aniversario hasta el 31 de agosto. Aprovechen, porque dan créditos en 20 minutos. Y las cuatro primeras cuotas son gratis. Oye, para que vayan a Alcos Prat. Ahora sí, yo desde hace mucho tiempo he admirado a grandes personajes. No los he podido traer, no los había podido traer por circunstancias, pues, de giras y toda la cosa. Y la gente estaba muy consciente, y es para mí un honor, presentar a dos personas muy talestosas, maravillosas y espectaculares, a las cuales yo admiro mucho. Cristina Toro y Calomario Aguirre, el Aguilascas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comerciales. ¿Cómo están? Nosotros también, Suso, nosotros también te admiramos profundamente por todo lo que has hecho y por todas las cosas tan lindas. Sí, tengo una hija linda. Ah, ¿tenés hijas también? Sí, he hecho cosas lindas. Bueno, nada es perfecto en el mundo, bendito sea mi Dios. Y por lo huesno que sos. Y que estoy. No, muchas gracias. Bueno, sí, algo vi en el camerino. Ojalá no hayas grabado. No, tenía al Chicho grabando. Ah, pero igual el Chicho puede estar, el Chicho es de confianza. Sí, el Chicho sabe cómo es, el mío, sí o qué. El Chicho es de María, el Chicho, el Chicho. El Chicho es de la casa, el Chicho. El Chicho, pura boca. Sí, sobre todo, no metieronlo bien. Ay, ahí la mostró, ahí la mostró. Pues por lo del boca, pues. Claro, no, no, no. ¿Vos qué estás pensando? ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. No, yo no estaba pasando por nada. Bienvenidos. Gracias, Suso. Bienvenidos a este programa. Cristina Toro. ¿De los Toro de dónde? De los Toro de Lidia. Ah, usted era la hija de Lidia. No le das Lidia a Calomar. No, no, no nos maten a los Toros de Lidia, por favor. No, no, porque Lidia está muy aburrido. No, mentira, de los Toros de Sonzón. Un pueblo al que amo muchísimo. No nací allá, pero pasé muchas de mis vacaciones, de mis Semanas Santas y todos los abandonos familiares en vacaciones en la casa de mi abuela. Y de verdad que amo mucho ese pueblo. Un saludo para toda la gente de Sonzón. Para nosotros, es uno es no tenerlo a ustedes aquí esta noche y los hemos invitado por varias razones. La guan, la usno. Ustedes, hoy es el día de la independencia de Antioquia y ustedes son dignos representantes de la cultura antioqueña. Y lo segundo es que queremos reconocerles los 30 años del Águila Descalza. Ustedes, un aplauso para los 30 años del Águila Descalza. Gracias. Como decía un primo mío, que vivía pues en vidas muy conflictivas, no es fácil llegar a 30 años, no es fácil. Ustedes, yo les digo sinceramente, o sea, yo los quería traer desde el principio. Pero hay dos cosas. Primero, tenía que esperar yo que el programa se consolide. Porque si los traigo al principio, me echan. Y los dan a ustedes, chocorramín que estoy inseguro. Digo, no, no, no. Imagina aquí, en vez de suso show, águilas show. Entonces, no aguantaría. Entonces, pues los traje, ya estoy más tranquilo. Don Carlos Mario, ¿usted puede decir Don Carlos Mario? Vos me puedes decir como que era suso. Vos verés. Vos verés. Entremos en confianza. Con la bravia, Carlos Mario. Uy. ¿Y te puedo decir, doctor? Sí, sí, sí. Que no lo sea, no. Porque yo, doctor, ya es mucho, ya es mucho. Magister. Dime magister. Magister de obra. ¿Vos sos así, igualito desde chiquito, o alguna vez fuiste agraciado? ¿Cómo fue tu infancia, mejor? No, yo era más feo. Lo que pasa es que me sometí. ¡No! Lo que pasa es que después de un tiempo, empecé a darme mis cirugías plásticas urso. Pero yo era muy feo. Mi papá me tenía que esconder para ir conmigo. En el morral, en el morral. Él vive en una casa… Yo vivo en una casa aquí en Prado del siglo XIX prácticamente. No tenemos la misma edad, pero más o menos la hay. Por ahí la vamos. De amplios corredores, piezas en galerías, un antejardín y un solar. Y yo te digo, Suso, a mí me da pavor, quédame conmigo allá. Yo por eso me fui de allá. Debe ser asustador. Sobre todo la levantada. No, no, es que yo me cargaba bronca. Yo me cargaba bronca. Yo no sabía qué estaba haciendo conmigo. Es que ser feo es una de las peores desgracias que le puede ser feo. Y pobre. ¡Ay, papi! ¡Es horrible! No, y es que la gente se burla, es de los feos. Nadie se burla de una persona bonita. De mi nancas se han burlado. No, 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 ¿cierto? No, ¿quién se va a burlar de Suso? ¿Quién se va a burlar de una top model? ¿Cierto? ¿Quién se… ¿Quién se…? ¿A dónde está esa… ¿A dónde está esa cabra? ¡Uy, ya! ¿Quién se… ¿Quién se ríe de una reina de belleza? Nadie. Solamente se dice hombre con hombre, mujer con mujer, perro con perro, aquel con aquel. Y además… No parecía una reina de belleza. Parecía la ayudante de Noé subiendo animales al arca. Perro con perro. ¡Eso! ¡Ah, qué caja! ¡Ah, qué caja! ¡Ah, de sí, de sí, de sí! Otra vez Suso, de sí. La gente se ríe, de sí, de sí, de sí, de sí. ¡Ah, qué caja! Es que la gente es toda charla. Sí. Doña Cristina, ¿te puede decir Cris? Sí. ¿Cierto? ¿Vos chiquista, cuando eras una pispiola, ¿cierto? ¿Pensaste que ibas a tener todo lo que tenés hoy o soñabas con algo bueno? Ay, Suso, yo creo que yo no me podía imaginar que esto podía pasar, que lo que le ha pasado a la Aguila Descalza con el teatro sea una realidad. Realmente eso no estaba inventado, eso fue una realidad que fuimos construyendo con el público y que no tenemos cómo agradecerla porque es maravilloso haber creado un espectáculo, una manera de entender el teatro que a la vez ha tenido repercusiones, que ha influido también en otros grupos, que cuando el Aguila Descalza empezó en 1980, cuando Carlos María Aguirre hacía obras y él era el actor taquillero, luminotécnico, barrendero, etcétera. Es que a uno le toca cospliscado, es ser el arreglador, el productor, el que es de la boleta, el que cuadra, el que todo. Yo ahorita salgo aquí a hacer cámara para un programa a las 11 de la noche. Es que es muy cospliscado porque eso es una parte que a nosotros, por ejemplo, va uno a otro lado y esos actores son que no, que nosotros solo nos dedicamos a esto, al cambio a nosotros más berraco, nos toca de todo. Claro, claro, es que hay que dobletearse, mijo, porque si no, como se ha arreglado uno también, hay que pedirle puesto al Chicho ahí en la selección, ¿sí o qué? La selección Colombia. Sí, sí, bien, hable con Bolillo que me lleve. Yo no tengo el talento de Asprilla, pero me parezco en ciertas cosas. En el carisma, en el carisma. En el escorpión. Y no, pueden volar guayos allá. Ah, en el escorpión o en el chiguiro. No, no, no. El chiguiro Benítez. No, 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 el chiguiro no. Venga, como ustedes son… Es que le interrumpió a Cristina. No, que entonces… Sí, pues, con Cristina, es que Calomario habla mucho. Poder tener ahora entonces una sede teatral, esa hermosa sede teatral en Medellín, poder ofrecer al público una programación permanente y a la vez tener la acogida del público, no solamente en Medellín, sino en todo el país, en el exterior, pues, realmente es una cosa que no me la podía imaginar. Vea, yo leo y verá que esto tiene que ver con eso. El águila descalza, Carlos Mario Aguirre fue su creador en 1980, 25, 80, no me sé decir 80 en inglés. Y Cristina Toro, que se le unió en el 85, lo cual quiere decir que del 85 años era el águila descalza muy descalcita, pues, solo era amor. Prácticamente en pelota, no era descalza. ¿Viringa? ¡Viringa! Ha realizado 30… O también desnudo. Como fuera, par. Ha realizado 31 montajes teatrales, 26 de los cuales son de su autoría, 25 giras nacionales y 15 giras internacionales. ¡Qué mareo! ¡Qué giradera! Y con una sede que es patrimonio arquitectónico de la ciudad de Medellín, donde funciona una sasla con capacidad para 460 espectadores, 480 cuando hay mucha gente, ellos los van acomodando, y un museo que conserva ósleos, dibujos y collages. ¡Colás! ¿Cómo? ¡Colás! ¿Qué dice collages? ¿Qué es un collage? ¡Miren, miren! ¡Ah, se dice collage! No le discuta a su uso, Cristina. No, porque él tenga su idioma propio, pues, tampoco tiene que intervenirlo. Ah, bueno, tampoco tiene todo el derecho, tampoco, pues… No, y el izquierdo también yo lo tengo, pero, pero… Bueno, tiene un montón de cosas allá, pues, para que la gente lo vea. Algo así como un collage. Eh. Eh, y otro artista es colomero. Eh, que hay, bien, bien, eso ha estado muy bien. Tienes que ir vos por allá a su uso. ¿Cómo? No, es que su uso ha estado. Sí. La otra vez estuvo su uso. No, pero a presentarse. Ah, también. Ah, sí, tengo que ir allá a presentarme. Un día estos llego allá y le digo a la taquilla, mucho gusto. Mucho gusto, señora. Y ya. Eh, Cristina. Lo dejan allá y no sacan a nosotros. No, no, oiga, yo no puedo estar allá, pero algo hacemos. ¿Seguro? Juradito. Sí, sí, para que no lo saquen a ustedes. Algo hacemos. Para que no lo saquen a ustedes. No, ahorita, ahorita vamos a hacer más cosas. Bueno, ¿cómo fuera? ¿Qué? No me mire así. Que me asusta. Ya, ahorita. No, pues yo estoy asustado desde que entré. Eh, eh, entonces, Cris, eh, me contaron a que una vez te tusaste. Ah, sí. Ah, espérame, culturízate con su uso. Tusarse. Acto de raparse en la cabeza para servir de punto de referencia. Ejemplo, la fila detrás del tuso. Eh, entonces. Sí, yo me tusé una vez que me pegaron los piojos. Ay. Cuando hacíamos. Y ahí deben ser felices los piojos. En su salsa. No, mentiras, casi me tuso. Cuando hicimos Vida de Perros, que es una obra de un par de recicladores que vivían debajo del puente de la 33. Oiga, y me pegaron los piojos suso. Viera, llego yo al día del estreno, a la sesión de fotografía, cuando yo quiten de ahí que les pego los piojos. Casi me tuso. Y todos, pues yo me voy a imaginar las liendras. Posá, posá. Posá. Dale, dale. Piojos, liendres y carangas. Carangas resucitadas. Oíste, ahora que decías una cosa, de los piojos en su salsa. Decías eso. Es un plato. En su salsa. Sus. En su salsa. Su salsa sería como la mujer de suso. De suso. ¿Cierto? De suso. Su salsa jaramillo. Su salsa jaramillo. Puede ser que así ella me la deja mea. Existe, existe. Sí, pues. Susa. Vos te imaginas. Ay, yo quiero poner al niño. Yo quiero poner al niño su salsa. Señor, usted también se vio el programa. Sí, póngalo su salsa. Doña, es que como son dos, uno para usted y otra para usted. Y otra, sí, tranquilo que nosotros no peleamos por eso. Carlos Mario, ¿qué le dijeron a Cristina a los papás cuando se discuadra esto del teatro? Es que la pregunta era para Cristina, pero como ya muy intercalados. Ya usted averiguará con ella, pues, si me responde. No, los padres de Cristina siempre fueron muy comprensivos y nos apoyaron mucho durante todo el tiempo. Desde que iniciamos nuestra carrera estuvieron acompañándonos en esta empresa. Yo, cualquiera que se metiera a hacer teatro conmigo en ese momento era un reo de muerte. Era una cosa. Hacer teatro conmigo era meterse en la boca del lobo. ¡Fuelte Navarrabás! ¡Libera! No, no. Yo era un bandido suso. Yo era un bandido. Y Cristina tuvo la valencia. Lo ha sido dejando, gracias a Dios. Claro, claro. Claro, porque como yo me formé con Robin Hood y toda esa cuestión. ¡No! ¡Sí! Yo con Chum. ¡Sí! Yo tuve clases con Chum Norris, pero no volví. A vos, yo te pregunto, doña... Yo, por ejemplo, yo veo a Cris, ¿cierto? A vos no te coge mucha risa porque es que uno tiene que traer un proceso mestal, muy cospliscado. O sea, un proceso interior es tan ilasquiano. ¿Cierto? Porque Brett es social, ¿cierto? Ya veríamos que Brett es social, pero son términos de teatro. Ustedes entienden. Ustedes entienden, ¿cierto? Si no, les damos un folleto a la salida. No te da mucha risa cuando él se empeliscula y se mete en el personaje y empieza porque ustedes improvisan mucho, ¿cierto? Y entonces toda la cosa de vos no decís, no, no, me vas a reír, me vas a reír, pero no me puedo reír, el personaje y tal. ¿Cómo controlas eso? No, yo lo aprovecho. Yo creo que yo soy la espectadora más fiel de Carlos Mario. Entonces, lo que he hecho es eso. Verlo todas las noches, tengo privilegios porque ya me sé las obras y me deja decir hay dos tiritos. No, mentira, no, no, no. Me divierto mucho. Bebe, ya se conocen tanto que ella lo cayó. No, yo, con solo ponerle la mano aquí, esa señora diga, estoy hablando yo, Carlos Mario. Déjame quieta. Ella dice rana y yo salto. No, yo me divierto mucho con el negro y cada rato me saca del personaje, cada rato se desconfigura. ¿El negro? El negro Aguirre. Ah, ¿y cómo le decís vos a ella? Cris, Croto, Chonto, Espedúnculo, Rumpelmeyer. Troncho, Cascuz, Cascuceroquis. Serquias. Serquias. Megaloc. Iscuandé, Megalocquero. Déjame decirte que salió mejor Librauel. Carlos Mario, ¿y a vos no te da mucho miedo? Pues, pues, en escena, ¿cierto? Y ella se despeina así. No te da mucho despección. ¿Y a vos? ¿Estás bien? Te me gustó. No, porque en escena hay que controlarlo. Cuando vivíamos juntos y me despertaba yo la veía y yo decía, Cris, por Dios. No jodas, no me hagas esto. No jodas. Que es la bobada, Carlos Mario. Y por eso. Pero yo ya estaba acostumbado porque en mi casa me decían a mí trapeadora. ¿Cierto? Ah, buen tico. En mi casa me decían trapeadora, pero entonces yo perdí mi pelo. Trapearon mucho con vos, trapearon mucho con vos. Perdí mi pelito. Y entonces ya me queda por lo menos la consolación de que ella lo tiene. Ella sigue conservando algunas de las cosas que yo tuve. Sí. Por ejemplo, el apodo de esponjilla, por ejemplo. Ah, sí. No, pero vasca, yo lo entendio. Besnip. ¿Lo entendieron? Sí. No hay unanimidad. Veo dos o tres que, no sé. Que no sé, vos qué opinas, ve, soplame. Eh, no, no, no soplemos aquí. Ah, ¿no se puede? No, no se puede soplar aquí. No se puede soplar. Ey, allá los de atrás, mi hijo. Ey, que no se está pasando, pues. Eh. Eh, espérenos. Eh, ¿qué se siente? Ustedes les ha ido muy bien. ¿Qué se siente, Yesnar? Que hay un teatro, un año cospleto, ojo, un año cospleto el metropolistano con País Paisa. ¿Qué se siente llenar eso? No lo hicieron socios del teatro, porque es que un año cospleto llenando a Baisa. Y al teatro le caen más de mil trescientas personas, es uno de los más importantes de México. Mil seiscientas. Ya era un año. Oiga, eso fue impresionante, porque estábamos en la sede pequeña que teníamos en Laureles, que tenía capacidad para cien personas, después de haber tumbado muros, pues, porque era más pequeña antes. Y no faltó el envidioso, el que dijo, ¿cómo así que el águila descalza llenando en el teatro? Y nos cerraron, nos cerraron, sellado, que porque no teníamos rampas para milos válidos, que porque no teníamos una cantidad de cosas que no le pedían a ningún teatro, ni a ningún grupo, sino por poder la vida. Y entonces, ya de aventado nos fuimos para el Metropolitano. Yo creo que esa fue la causa. De las erradas, sí. Sí, esa fue la causa. Claro. Señor, viene aquí a hacer más la cara, se remolede esta vaina. Y entonces nos fuimos para el Metropolitano, y yo le dije a un empresario que en esa época era el que traía a Cerrad y a Paloma San Basilio, de los que estaban empezando a llegar. ¿Usted qué trago a Cerrad y el teatro no lo van a cerrar? No, no, sino que me dijo, está loca, ¿cómo se le ocurre haber alquilado el teatro para tres noches? Cuando yo traigo a Cerrad o a Paloma San Basilio, solamente anuncio la segunda función, después de haber vendido la primera. Y yo, ay, hasta aquí llegamos. Pues no solamente vendimos esas tres noches agotadas, sino que todo el año tuvimos que estar reprogramando la temporada y bueno, eso fue impresionante. La gente hacía las filas, se agotaba con semanas de anticipación, una locura. Ah, eso es bueno porque es un mensaje para el que persevera, alcanza. Oye, para que sigan adelante, tranquilos, miren, miren, vamos a ver. Y como vamos a ver lo que ellos mostraron, vamos a ver un pedacito, un pequeño pedacito de país paisa. Ya volvemos, que esto va a poner más bueno todavía. ¿Y los buenos a cuánto? Los buenos y los tenemos, pero a tanto. ¿Y por qué tan caros? Todo lo bueno es así, mi amor, todo lo bueno es caro. Es que prácticamente hoy en día todo es barato y no hay nada. Uno a veces dice, ¿dónde está lo barato? ¿Qué se hizo lo barato? Que no, ya se acabó, ya se acabó lo barato. A uno ya no le tocó lo barato. Dame dos docenitas de huevos. Dos docenitas de huevos, acabadito de poner, todavía huele a culo de gallina, doble yema, no está pollo. Si le sale pollo, me lo trae, para yo acabarlo de críralo aquí en el corral. ¿Qué más haría, mi amor? Naranja. Naranja, naranja, naranja. Ombligonas o de las otras. De jugo. De jugo, de jugo, de jugo de naranja. Ay, te orgullo, por Dios. No es que, vea esta naranja, vea esta naranja. ¿Qué? Da hasta pesar, vendela. Esta naranja es una belleza, naranja. Y a mí me da verdad, me da pesar. Yo a veces les tomo fotos y todo, para quedar con el recuerdo de esa hermosura de naranjas. Por lo menos queden en el álbum familiar también. ¿Qué más haría, mi amor? No, no más. Parvita no va a llevar. Fresquita, muy buena, pan de queso. Ay, no, a mí no me gusta el pan de queso. Además, ese pan de queso como se pone de tieso. Tieso. Tieso, te odulio. María, tieso. Esa es la peor blasfemia que yo he podido escuchar desde que empezaron a blasfemar. ¡Ey, qué rasquera! ¡Véanlo! ¡Qué rasquera! Entonces, dice así con el tono o acento. Alcosprar. Tiene la cuota más barata en electrodomésticos, como televisores, cosputadores, cámaras fotográficas, equipos de sosneo, neveras. En fin, tiene un montón de cosas. Vale, vale, vale. Entonces uno abre esta vaina y lo encuentra en Alcosprar. Entonces, vamos a, me permiten, nos seguimos aquí, seguimos aquí con, eh, de sus usos. ¡Sus! Eh, con el águila descalza, ¿cierto? Don Carlos Mario, ¿cierto? Y doña Cristina. Me permiten ustedes que yo dé un saludito a una gente. Porque es que esto lo ven, entonces la gente es desesperada por salir en televisión. Es una cosa, un nefesto que la gente... ¡Yo quiero salir en televisión! Así sea así de lado y reseñado con el número, ¿cierto? Este es más tarde. Estaré en Río Negro, este es ásbado, para que seas para el 14 de agosto a las 7 y 30 de la noche. Informes 566-1912, para que vayan allá con la nueva osbra tirando caja 2. O sea, se... What, boss, alegration 2. Y al casnal, Teleantiosquia. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Están cumpliendo 25 años las bodas de plasta. ¿Cierto? Así es que se dice las bodas de plasta. Empleados de Teleantiosquia. ¡We love you! Hay quienes tratan de separarnos, pero ustedes y nosotros somos amigos. Nos queremos. Un saludo para ellos. Para que sepan, nuestro amor es más trascendental que una columna de Luis Alirio. Para que sepan ustedes. Un saludo para todos. Un aplauso para Teleantiosquia. Porque, imagínense, si el gerente de Díazquil le dice, ¿por qué es cabobita? Le dicen Chocorramo al gerente de Teleantiosquia que es blanco. Debe vivir vestido de gala. ¡Cascúmen, cascúmen, cascúmen! Eh, vení, eh, yo te digo otra cosa. Espérate a ver qué más tengo que decir. ¿Cierto? Ustedes han hecho 31 obras teastrales. ¿Cuál ha sido la más impastante para ustedes? Si ustedes digan, esta Cristina, que vos le digas, Cristina, Cristina, hagamos esta Cristina. Y que vos le digas a él, hagamos esta, hagamos esta. Yo te cojo. Diga, diga. ¿A no le ha gustado ninguna? No todas. La próxima. Ah. La que viene. La que siempre se está esperando una obra. Pero hay una obra que es básica, fundamental, básica y letal, que es País Paisa. Fúz, dame esta al favor. País Paisa, luego, País Paisa fue un éxito muy grande y no hay peor fracaso que un éxito. Un éxito... No, eso no... Cascúmen, cascúmen. Es que, muchachos, necesitamos un público de alto nivel hoy. Y después de eso, salir de esa cuna y cortar ese cordón umbilical de País Paisa fue muy duro. Y para que llegara Trapitos al Sol, nos demoramos cinco años. Vamos a ver qué piensa Alejandro, un televidente que tenemos in the line. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Suso. Muy buenas noches, ¿cómo estás bien? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Tú, por ejemplo, te has gastado, aquí me están diciendo por el interno, la dire, que te has gastado una sesna, ¿cierto? En un sitio que te damos mañana, ¿qué es? ¿Me dicen dos de ellas? Ah, mis carnes, no mis carnes, ¿cierto? Si no, para que vayas, en mis carnes te ganaste un bono para cinco personas, para que vayas y comas carnes todos allá, ¿cierto? ¿Qué es en línea que la vamos a anostar? ¿Le quiere hacer alguna pregunta a nuestros maravillosos invitados? Eso, pues, muchas gracias por este premio y felicitar a Carlos y a Cristina por excelente trabajo que ha hecho en nuestra ciudad, dignos representantes de Antioquia. Y, pues, estos 30 años que nos han hecho reír, fiel admirador del águila descalza, felicitarlos que sigan con su trabajo y hacernos reír por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, sigue ahí en la línea que te van a tomar los datos para lo de las carnes, para que vayas y te comas tus carnes, ojalá y no seas vegetariano. Suso, yo quería contestar la pregunta que le hiciste a Carlos Mario porque yo creo que, si bien Pais Pais ha sido un hito, digamos, en la historia del teatro colombiano y en la historia del águila descalza, cada obra representa una satisfacción muy grande y cada vez el reto es más exigente porque después de haber hecho tantas obras, todas con muy buena acogida, entonces siempre la última obra es la que nos está pidiendo todo, todo, porque debe reunir toda la alegría que han transmitido las demás. Ahora con Chupe por Bo, por ejemplo, que fue estrenada en octubre del año pasado, lleva 78 mil espectadores en la gira que hemos hecho. 78 mil espectadores, por Chupe por Bo, succión por estúpido. Sí, para cuando haya libertad. Suso, este es el nuevo título. Entonces, y por ejemplo, ahora regresamos y sigue yendo la gente, sigue convocando, entonces es muy satisfactoria la obra del presente, siempre la que nos está motivando. Aquí yo te dejo, si quieren montar una de ustedes, que teniendo de cuesta las 31 osbras, yo tengo un cuento y ustedes de pronto lo badatan para montar una osbra, sería uno no es para mí. Y dice así, Medellín a solas contigo, leía mi mamá me mima. De pronto entró la cantante calva y le dijo, Filomena, la vaca, Filomena, va la madre. Y ella le dijo, su mamá, la suya. Si ve, todos los hombres son iguales y las mujeres también. Ve, me está sacando los trapitos al sol. ¿Acaso es pecado mortal decirle que estoy llevando del busto? ¿Y entonces qué quiere, que le agarre la colcha de retazos o qué? Si vos sabés que estamos en una patria bosba, me vos sabés qué, chupe por bobo. Y ella llorando, ay no, qué vida de perro. Chito, cómo ha callado, que de pronto se nos cumple el sueño del pibe en este país paisa. Ahora, por las cosas de la avizda, el águila salió volando porque teme encontrar chicos malos. Se posó en un prasdo y desde los aires observa a medio Medellín sin tocar el suelo. No ve que está descalza. ¡Pá! ¡Todo bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, yo sé, desde chiquito. Es un homenaje muy, muy, muy bello para el águila descalza, ese encadenamiento de nuestros títulos, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo es que es? ¿No? Cascumen. Cascumen. Cascumen, Cascumen. Cristina, Cascumen. Cris, me extraña. Me extraña, me extraña. Quién se va a imaginar que, o sea, esa sede que ustedes tienen en momento, después de 30 años ya que están tan bonitas, que ustedes hacían de recesionistas, acomodadores, todas las cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando les toscó una vez una función con usno y ustedes hicieron la función con plesta? ¿Cómo fue eso que a mí me costaron? Bueno, varias veces hicimos función para una sola persona. Yo estaba empezando y monté el sueño de las escalinatas. Era un enero del año 1985, llegó un… ya eran las 8 y 5 de la noche, llegó un alemán en un Mercedes Benz. Se bajó, yo digo que es alemán porque después supe que era alemán, o yo. Y entonces, antes de que me diga… O por la risa, por la risa porque ellos deben de irse diferente. No, los alemanes se ríen diferente a nosotros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y entonces se bajó y dijo, ¿dónde será el teatro? Y yo le dije, aquí, mister. Y le hice la función. Pero después, trabajando Cristina y yo, ya en la otra sede, estábamos en Amagá, agua, Dios, misericordia, nos volvimos un domingo para Medellín porque había función. Porque trabajamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Así fue, yo me identifico. Todos los días. Así me tiene Chocorramonti. Y llegamos y nos cambiamos, nos pusimos nuestros trajes, seguía lloviendo, Cristina se asomó por una ventanita y me dijo, ya no vino nadie. Cuando nos estábamos quitando el vestuario, sonó el timbre, era una pareja. Nos preguntó, ¿hay función? Sí, sí hay función. Siempre había función. Hicimos la función para esa pareja y varias veces nos tocaron funciones de una o dos personas. Sí, sí. Nosotros dos en el escenario. Y ellos dos abajo. Y ellos dos abajo. Y no habían monólogos que, por ejemplo, vos te podías bajar para hacer más bultos. Estábamos que les proponíamos que se montaran ellos y nosotros los veíamos. Para aprender, ¿no? Para aprender. A mí una vez también me toscó, María, una función y se salió la gente, se salió la gente, se salió la gente y solo quedó un solo mano. Yo, hermano, gracias, usted se quedó. Es que no, a mí fue que me llevaron las muletas. Eso fue, para mí fue horrible. Venga, ahora sigue. ¿Era cojo? No, no sé. Vendía muletas. Hay una cosa que fúzame, está en el programa y es la pregusta de la Irestor. Ella la piensa todas las semanas. ¿El director no pregunta? Pero aquí sí, ella se impone, hermano. Ella se impone. Esta pregunta y me la hacen y la piensa todas las semanas y todo. Eso es un... Ella pare un hijo ahí. A ustedes, ¿les gusta el teatro? ¿Qué es eso, Suso? Oiga, qué interesante, sí, ¿qué es eso? Interesante, pero discutible. Pero... Es pregunta de ella, yo no tengo la culpa. ¿Qué, qué, qué? Responde. No, no, que qué es eso, pregunté yo. Ella exige que la respuesta sea igual a la pregunta, o sea, de la misma calidad intelectual. Responde Cristina, ¿qué es teatro? ¿Qué es teatro? Sí. ¿Qué es teatro? Sí, ve los corcho, la directora, qué raro. Verga, entonces ya que estamos aquí y a ustedes yo sé que les gusta el teatro, ¿cierto? ¿Por qué no hacemos una cosa? Porque para que yo me meta en el grupo, ustedes, yo me podría meter y participar y que yo sea, no sé, el aguilita. ¿Un condorito? Un turpialcito chiquito y el águila está... O sea, ustedes están en el águila de casa y yo sería, no sé, un turpialcito. No, usted, un arqueopterix. El que lo entendió, lo entendió. Espere, espere que me dejó en descansador de pantalla. Arqueopterix. No tiene que ver. Entonces, ¿qué tal si hacemos una sesna, ¿cierto? Una sesna, donde yo propongo, pues, ¿cierto? Yo soy el novio de Cris, ¿cierto? Y Cris es una peslada. Entonces, yo le estoy echando los perros, pero usted es mi suegra. Yo soy la suegra. Eso, usted vaya a cuadrar y yo estoy aquí con Cris. Y ya empezamos la sesna y usted entra cuando usted quiera. Eso. Pero espere, corramos esto para acá. Que esto no es tías que... Acomodemos el escenario. Hagamos de cuenta que esto es un... Que esto es un televisor. Esto es un televisor. Lo ponemos asqui. ¿Cierto? Entonces, usted es la novia. ¿Sí o es qué? Sí. Pero, venga, ¿cómo creamos el personaje? Yo soy un man bien. ¿Cierto? Y usted me hizo agredir toda la cosa. Entonces, espere. Asqui. Espere. Entonces, ¿qué, Cris? ¿Qué más mi asmor? Bien, mijo, y vos. Ah, bien, mamá. Estaba mirando a ver... Nos, vía mía. Si sacamos un crédito en el comprar. ¡Cristina! ¡Ay, vino su mamá! ¡Cristina! ¿Y vos no estás aventado, pues? ¡Cristina, éntrase para adentro, hágame el favor! ¡Ya va! Dígale que ahorita... Ya va, mamá, ya va. Espere a ver que sea... ¿Usted qué está... ¿Quién es ese? Sí. Dígale que un amigo del colegio y que... Deme cinco minutos, yo... Téngame fe. No, mamá, es que me van a prestar una platica. Y entonces vino el fiador. Y entonces estamos aquí esperando a ver si... Él dijo que firmaba. Pero, pero... Cristina, pero es que yo lo veo a él como muy descachalandraos. No, dígale... Si tendrá plata, huele como a betún. No, dígale que es para manejar bajo perfil. No, mamá. Que es que él es así, disimulado. No se me vaya a dejar embolar por ningún motivo, yo. Pero no se ría que usted y yo estamos sensuales, Cristina. Ay, eh... Ah, no jodas, mamá. Que es que... Dígale que le baje la pierna de la suya, dígame el favor, que yo estoy viendo todo. Oye, su mamá es que tiene cámara aquí, ¿o qué? Tiene el tercer ojo. Sí, tengo tercer ojo y usted sabe muy bien dónde lo tengo, jovencito. ¿Qué? Cristina... Pues Satanás conmigo no contarás. Dígame... Venite, venite, donde quiera que estés. Dígame... Dígame la verdad, ese señor, ¿quién es Cristina? Es que estamos estudiando juntos para un examen, mamá. Eso, de anatomía. ¿Estudiando qué? Un examen de conciencia. Dígame cómo... Dígame, pregúntele que cómo se llama él. Ve que cómo te llamas vos. Ah, es que usted no sabía. No. Pero es la novia mía, pues, pelada. No, 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 es que... ¿Usted va dejando entrar gente así a la calle? Bueno, pero entonces llame a su mamá y dígale que yo me le presento para que me conozca, para que me tenga fe. Es que tal vez si no lo conocen a uno. Ay, pero qué hermoso. Ah, ¿cómo le va, doña Jesús? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Usted cómo se llama, jovencito? Ah, pero es que este es Suso. Claro, claro. Este, ah, no. Más conocido como Brad Pitt. Esa es una belleza. Vaya a los oficios, usted me hace el favor, mamita. Venga, venga para acá, Suso, para que me cuente, mi amor, y a ver, María. Ay, creo que es rascera. Ay, ay, ay. Ay. Venga. Suso. Viéndolo bien. Por ya. Vea. Vea. Me hizo tragar el micrófono, Suso. Sí. Tranquila, téngame fe que lo va a tragar. No es preoscuspe. No es preoscuspe. Venga, usted está como más bonita que la hija Suso. Bendito sea mi Dios. ¿O será que yo estoy muy borracho? Venga. Cuadrémonos usted y yo, entonces. Vámonos de aquí, Suso. Sí, vámonos. Hasta luego. Ay. Cositas ricas, un bondempillo. Yo sabía que me lo quitaba. Ay, qué rasque. Tan rico. Quedamos tragados. El que lo entendió, lo entendió. Qué chupada decía también rasca. Chupé por bobo, mi hijo. No, por ahí. Por ahí no se pega. Por ahí no. Chupé por bobo. Y coma callado. A ustedes, muchas gracias. Mi Dios les pague. ¿Les gustó a los invitados? Sí. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias a ellos. Inda, carajo. Inda, carajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, por pasar. ¿Te incomoda? Es que esos palitos en los labios se incomodan. No me incomodó el tuyo, ahora me va a incomodar este. Entonces, a ustedes, dentro de ocho días vamos a tener un invitado que... Sí, Ricardo, Jorge, les daremos la pista. Que tendremos dentro de ocho días. Que Dios los bendiga. Ascuéste, frasquilos. Y tiren caja. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Ah, qué rasquera! Muchas gracias. Muchas gracias. Como besas de rico, carajo. El primero que ha besado a su uso.